Bueno, volvemos otra vez con la campaña de Nakai, gente Pidere que palme el tío que tiene los derechos de Mariah, así que ahí pocho los pueda comprar Pues nada, habrá que hacer eso ¿Alguien se apunta a hacer un asesino Skaben? ¿Ha comprado un asesino Skaben? Por favor, pon mi regalo de cumpleaños Bueno, pues lo que estoy en Youtube, muy buena gente de Kai Bienvenidos a otra campaña de Nakai Herabundo El directo número 5 Así que nada, bueno ¿Qué hice en el anterior directo? Pues básicamente fue rapidillo el anterior directo Reventamos a un montón, reventamos a Kalida, si no recuerdo mal También a los altos elfos de aquí, decidido de anochecer Y también a los elfos oscuros de Carapulpo Así que nada Bueno, pues lo que quería hacer ahora Era hacer la misión de aventura de Nakai de Itza Espera, de momenti, esto voy a ponerlo aquí Y vamos a irnos a... No, esto no El castillo de Groagnu Ganan esta versión acá hay tributos de oro Si, esta es Que recordemos que esta batalla es muy puñetera No por las tropas que hay aquí, que de aquí son normalidad y se pueden derrotar El problema después es que el ejército que aparece de Lúthor Harkon Ese va a ser el problemón Así que esperemos que no palme ninguno de nuestros generales Esto, de estos dos pringados Corro, dudo que palme Pero el que más preocupa es este hombre Este me preocupa un montón Así que nada Vamos allá Sí, además tengo mucho Mejores tropas que antes Antes también, recordemos que la primera que hice esta batalla Pues sí, también tenía muchos Krossigors Pero eran normales Solo tenías Tenías también mucho Saurio Tampoco tenían Pues caballería Ni el Terrosaurio Y tampoco tenían Akai tan mejorado Así que yo creo que esta vez Va a salir bien No, 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 no No, 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 no El superdiscurso de Nakai nunca falla, tío. Vamos a decir a todas las líneas que avancen, pero también vamos al resto. Bueno, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3... ¡Esto es el Cristo! ¡Tú hablarás! ¡No! 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 El 4, Grupo 5 por aquí. Perdón, el 5 aquí y el 4 viendo dónde está. La caballería, me gustaría que fuera por aquí atrás, pero no sé si le da tiempo y tú vengas para allá. ¡Oh! De nuevo aliento el bicho ni nada. Ese es el problema. Vale, esta caballería que está yendo por aquí, perfecto. ¿Y la otra? Vale, la otra que sería por acá. Por cierto, vamos a lanzar ya a estos bichos. Si me deja el juego, claro. ¡Oh! ¿Qué coño hace estos tan adelante? ¡Nos vemos, ¿qué coño hace este? ¡No! ¡¿Qué coño hace este? ¡Esta es el que se hace este! ¡Haz, chau! ¡Haz, chau! ¡Haz, chau! ¡Haz, chau! Por aquí parece que no hay ningún problema. También tenemos esto, que esto va a ser de gran ayuda. Nakai, va Nakai esta por ahi tranquilamente Esto no lo voy a hacer en la ayuda Bueno por aqui parece ser que, que coño se esta retirando, ah vale lo de estos, oye que coño esta pasando Ah porque voy a la profundidad con un hacha, por ahi ¿Donde esta mi otro hechicero tio? he perdido vistas, porque no esta en el grupo 2, que cojones Esto que son, guardar el templo, que un dia va a la caballeria tambien que se vaya de ahi Estos de artilleria aparecen por aqui, vamos a lanzarlos por aqui ya, van a por malos eh, si que me da igual Y ya se han pilo ya, habian reventado algo a esta gente Alguna artilleria por mas aunque sea, creo que no Los dos siguen mis bollitos y coleando Asi que nope Bueno parece ser que por aqui que queda La guardia de profundidad Ah y este cabrón está de aqui Fuera fuera fuera, puh, vente para aca Esto pega una gotcha De mientras vamos a reformar el ejercito Vamos a poner a esta gente Por aqui Pero sin el de esto por favor Vale, ustedes pueden ir por aqui atras, perfecto, de lujo Además tenemos bosque aqui, asi que de lujo Y ustedes por que coño me he detenido, venga para alante coño Joder cabrón, no tardan ni sin tirarse Luego tenemos que con este tenemos bolas de fuego, asi que podemos reventar hasta aqui ¿Dónde están los morteros que yo? No estamos a pillarlo Quiero asirpar Joder Vaya camionazo lo han pegado Y aqui que? Hombre a la hora Ah verdad que tu tambien estabas por aqui? Pululando ¿Habéis reventado el mortero? Nope, lo han reventado Se esta desintegrando pero tampoco 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 tenemos esto Que no se muy bien donde hacerlo la verdad Tampoco es que haya sido un sitio muy bueno Hacerlo Bueno aqui, aqui hay un buen sitio D- M- Ata abasında No hay un sitio Y después de esta dama por favor Un p . Un poco más, y vamos. Joder, no fallo nada. Bueno, esto vamos a esperar a que estén los, los nuestros zapas allá adelante. Korrok está por aquí. El carnosaurio está allá por acá adelante. Tú, lancen una bolita por la de fuego a nuestro amigo. Ahora que voy a ir también por aquí atrás, vamos. Lo voy a hacer por aquí también. Joder, el puto sapo. ¿Es el sapo? No, es el gorro. No, no, es el señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, voy a golpe, ¿no? Ya, no lo sé. Adiós, Adiós, Adiós. ¡A la final! esto parece ya que ya esta venga hasta luego lúthor ahora si que si, ha salido bien joder pero ha costado eh, ha costado y porque también tenia el mod de que no de que esas son persistentes joder uff a la espera de que yo hay mortaca del abismo uuuh esta complicado el steamer mira como estan tus compañeros y ahora es cuando palma el sapo no, el sapo no palma menos mal un poco mas y vuelve a cumplir el año he ya chavon que hay esta concentrado si y 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 la coloma de mando está de puta madre, por aquí nada nuevo, así que nada. después rey brujo te voy a dar el escudo encantado, creo yo, aunque este me gustaría más para héroes, pero bueno. el amuleto no, salvación especial, y resistencia de los proyectiles, porque otra cosa. por aquí nada. y después señor blanco me da esta armadura básica por aquí nada, 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 nada más. porque me caes bien, no se llame loco. ¿Yo? ¿Loco? ¿Y caerte bien a ti? ¿Pero que me estás container? bueno, rumbo a por ellos, a por esta gente, así que tenemos que irnos hacia centinera de Shetty. lo que pasa es que te van a enfrentar a tíos muy tochos, eso es lo que me preocupa. mientras, a ver, esta vez este hombre ha subido de nivel. le estaba dando por aquí cosillas, pero ahora mismo no recuerdo que era. a esto le queda dos niveles justamente. vamos a darle daño por el estilo aumentado. y empecemos ya a reventar a esta gente. primero va a empezar con este tío. bueno, este es el mejor ejército porque tiene tres euros de los tochos. ah, no tira a la elfa por aquí, que putada. no puedo. o puedo quitarme un héroe por reventarle la tropa. pero viendo las tropas de Wulfreak, tampoco es que me importe mucho reventarle su tropa. ya están tocados ya encima. porque tengo las probabilidades. 63 y 65. perfecto. no ya que estamos dando el canosaurio. que se vea ahí a tope. un poco de la judía bastante al héroe. unos cuantos aballesteros. unos cuantos caballeros, pero nada más ya. tampoco mucho. es que es raro que tampoco haya reventado tanto como pensabas. y el ataque del rampago nos dice que le vamos a reventar. no se si otro resolverla. porque no quiero que se escape el tío. le tomo un ejército de mierda. el problema es que tiene tanta caballería que se que se va a escapar. y otro resolverla creo que tendré menos baja que haciéndola. creo. a ver que hay que decir gente. la otro resolverla hago. rey dice auto. los proyectivos hacen mucho daño. leonio también dice auto. mira debe ser especial auto. venga auto. lo guardar por si acaso. eso también es bastante baja a todos modos. así que vamos a reponer tropas. yo me muevo dragón. ufff. mierda de armadura. ¡es un grado! 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 jaja. joder. es que estoy por lo menos al residente progestil de fuera también a todo el ejército. dices tú. bueno vale. algo es algo. pero es que solo para nakabi tío. jaj. y después daño progestil. ¿que daño progestil tengo yo? en el ejército. quitando al héroe. y al... al este. y al este. al... al terosoy de renombre. joder. vaya shit. bueno. acá vamos a darle ahora... no. cuerpo a cuerpo. ataca de cuerpo a cuerpo. ¿somos los ancestrales que dirigen las acciones de preto? puede ser. y aquí... me da miedo a resolver. pero es que esa que si la hago manualmente... se va a escapar. porque tiene ya un par de... tres unidades de caballería. se va a escapar el tío segurísimo. así que nada. decidí ustedes. auto... o la hago. decidí ustedes. no. yo no... yo no quiero decidir. el chino dice auto. leoneso. en otro caso... voces del caos. diciendo que hay acciones locas. uch. ¡ah! que esta marchando. ¿verdad rey brujo? buena esa. pues si queréis lo hago. si queréis lo hago. que esta marchando. es verdad es verdad, rey brujo tiene toda la razón del mundo. pues mira la voy a hacer. que si no vamos a tener ninguna batalla nunca. se va a hacer por c*** a todo el mundo. coño con el auto. Tanta, 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 tanta leche. Vamos a tener una toquita con los de Wulfard ya, ¿no? Me encanta la democracia. ¿Has visto? La democracia funciona cuando el tirano no dice nada. La democracia es el caos o orca, puede que sea una combinación de los dos. Lo bueno es que tengo una culinita rica, rica. Si, me está dando ya por culo. ¿Quién tiene más caballería? Caballero del Imperio y Reykjavos. Vamos a poner todas estas ventas aquí. Por aquí. Caballero del Imperio y Reykjavos. 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 Que puta que no tenga el hechizo de este macho. No, de este, perdón. Si que está muy cerca de utilizar esto, no. Voy a poner que uno de los labarderos ahí están. Oye, 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 que soy ahí, tan, tan, tan cerca ahí. ¿De qué? ¿Quién va a hacer ahí? ¡No! ¡Me estáis! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete a la ciudad! No, 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 no. ¡No! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Portelparseos! ¡Sarkal! ¡Portolets! 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 Y bueno, yo creo que esto ya está piquitadísimo. ¡Portolets! ¡Portolets! Y bueno, como dijiste, como está en marcha forzada se tiene que retirar ya. O sea, tiene que palmar. Así que... Voy a iniciar una batalla. A ver, ¿qué me está diciendo por aquí? Vamos a ver Rey Brujo, esto no va en estrategia. Va de ver sufrir a preto. Pensé que como él fue oscuro, querría el sufrimiento. Me gusta cuando se dan de guantazo. Más corrupta que yo esta democracia. Cuando tenga mi canal de usuario me voy a harta de reír. Rey Brujo, acéptalo. Vamos a palmar en la primera batalla. Que guapierta eres a veces. Eso es muy cierto, acéptalo Rey Brujo. Espérito, para que no gaste el punto de pedo por leer las monturas. Eh... ¿Rebastece el opalo? No, yo creo que ese no le hace falta esta vez. Vamos con experiencia. Administrador. Ha muerto el lópal, que no está mal. No creo que si vayas a la frente varias veces. Matadlos, matadlos a todos. Sus falsidades se reconocerán a los suyos, si es que realmente existen. A ver si me pongo territorio de esta gente, no la sigo regalando, ah verdad porque esto es mi territorio, este es mi territorio, se que a ti, un nivel ya, perfecto, y streamer nada, por ahí sigue dando vueltecitas, pasa mucho, no. El ejido de los dioses es ruinoso, ni te metas, ni te metas, no, en esto, mira esa regeneración papá, ya ve, eh, contra quien, contra el gran rito, polla de tu. Bueno, las primeras batallas contra esta gente, parece ser que han sido fructíferos, hemos venido a dos tropas de wolf, esta es una putada que este esa gente ahí, eh, podrían darnos por culo por detrás, como les gusta a alguno, pero a mi no me gusta. ¡Ah, buen día! ¡Oh, ambientín! Nada, aquí hay una cosa y nada, ¿que ha pasado? ¿guerra? vale nada más que eso. Bueno tenemos otra vez el primer asentamiento enemigo que vamos a atacar, o recuperar mejor dicho, Axol, así que venga vamos allá. Ese Wulfreak ha molado, manda a un explorador a ver cómo están tus primos lagartos, últimos defensores en el otro lado del charco. Esto es solo el general con las habilidades del arca. Ah, no puede forzar las tropas del arca si no son en el mar, vale, vale. Vamos a seguir formando el exil. Y más pasta, perfecto. Osea que dificil, bueno, debería empezar ya también por cosillas de estas. Bueno a ver, vamos con más minas salvajes para la Kai. Y por aquí ya por fin... No, me falta un punto de esto aún, maldita sea, pues nada. Disparos con poder de petación. Eh, Nakai rumbo hacia desembocadura de Keversan. Luego, a ver, como dije, por aquí, ya tiene sacrificio humano, así que nada. Vamos a darle a echar a este hombre. También ya tiene sacrificio humano, así que nada. Mientras que Steamer. Sacrificio humano, por supuesto. Ahora hacía un momento de campaña, construcultamiento, ni de puta madre. Y nada más por aquí. Bueno, no está mal tampoco. Este hombre está viendo normal. No, Steamer, muy mal. Tiene que irte marcha forzada, maldito lento. Vale, listo esto. Vamos a ver si podemos pedirle pachica a esta gente otra vez. ¿Cómo estamos bien ya de dinero, más o menos? Cuenta mil. Que gasto mil por turno, pero cuanto más tritón tengamos mejor. La cuestión es que me jode un huevo que aún así este ejército... O sea, gasto un pastizal aún. Y sólo con dos ejércitos. Que yo no sé dónde voy a sacar tanto dinero. Puedes poner mi nombre a ese héroe que está solo por ver cómo muero en la primera acción. ¿Qué héroe león es? El que va junto a Steamer o el que va junto a Nakai. Vale. ¿Te pongo algún nombre extra por así decirlo? ¿Leones el agente? ¿Leones el espía? ¿Leones el tocapelota? Yo que sé, algo de eso. ¿Quieres algo de eso? ¿Leones el suicida? ¿Leones el loco? Creo que pegaría más con el mundo de Warhammer. Es el loco. Ya como tú veas. ¿El suicida? El loco. Venga, vamos con el loco. Pasamos. No. 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 Vale, parece ser que esta gente ha conquistado otra ciudad, escuadrón suicida, que pena que no se puede poner aquí pues nombre a las tropas, osea a los ejércitos, eso es una cosa que me gusta muchísimo de los Total War Históricos, poner el nombre a los ejércitos, aquí me voy a dar las altas unidades, por cierto streamer, visto o lo visto solo estoy por reclutar de tres unidades, me gustaría reclutar de más, así que te voy a reclutar otro querido cornudo bendecido, tendrías cuatro, me falta uno más que me gustaría que fuera un guardia del templo, bendecido también. A ver tú, no es que no llegas. Bueno, esto también es automático. Y aquí, podríamos darle al verde, queréis también ver el verde. Ah mira se lo hizo aquí, a ver que veas. Esto me daría, nada, 10, 10, 10, 10, aumenta, menos 20, menos 20, es lo mismo eh. 10, 2, habilidades, 10, 10, 2, habilidades, 10, es lo mismo. Tampoco está tan mal. Vamos a darle al verde. A ver si también veo las unidades como, como el, el asentamiento y todo eso. Escudo hechizo, a ver. Hostia, es que tienen un estacado de un pellejo duro. Ah, pero tiene que, bueno tiene voladoras igneas. Y guardias del templo, me gusta el verde, me gusta, me gusta. El terrojo tampoco está tan mal, porque tiene un canosaurio. Pero, un estacado de un pellejo duro, uff, picharaco enorme. No, no, no. Bueno, por fin. Hablos sacado de un pellejo duro. Por fin. ¿Quién eras tú? Guijón. Pues Guijón, ya por fin tienes tú este pellejo duro tochaco. Bueno, tenemos que irnos ahora hacia el despertar, que los cráveres lo han conquistado. Así que venga, vamos para allá. A ver si no me hagas la forzada, y lo voy a hacer. A veces si está quedando muy atras, pero bueno. Mientras que el streamer tambien se ha movido, tu tambien estas movido, nada mas, pasemos todo. La pregunta, osea, la incognita grande de esta campaña va a ser en esta parte con streamer. Si streamer pierde, le hemos liado tela, porque esta campaña dura mucho mas, pero si gana, sera una gran ventaja para terminar ya dentro de poco de esta campaña. Ahora empecemos viendo por aqui, pero para eso hace falta confiar en streamer. Yo confio en ti a media, un poco, casi nada. Y puedo darte una guardia del templo y creo que lo voy a hacer. Si, porque esto no puedo. Necesito 500. 300, 400, el problema de mantenimiento. Ya tendrías supuestamente ya todas las unidades recutables. A ver, tendrías 3 aquí, perfecto. Y de aqui tendríamos, esta unidad de caballería, tampoco que tantas. Me falta una unidad aun entonces. Bueno, de todos modos te la recutaré, pero estas también si te la tengo que recutar. Y lo otro, no se, me guste mas cuerpo a cuerpo, reventar, porque esto es una mirecilla, no voy a recutar esto ni de coña. Bueno, Nakai. Sigue yendo hacia el norte. ¡Chuck! El despertar esta llenito... ¡Imposible! Y no es malo el ejército que tienen. ¡Para nada malo! Vamos a acercarnos a la cocina sanguinta para tener refuerzo, a ver si es posible. A ver que me estoy diciendo. Ya ves, la primera batalla, con el estegadón se muere. Pero vale, esto no hace falta... Y en mi confía, en ti confío, rebrujo. Yo que tengo un chat con ti magia. Daga, si este a 10 metros siempre se puede hablar. ¿Sigues en directo? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se han recortado algo? Gente, ¿me podéis decir si se han recortado algo, por favor? Vale, vale. A ver, vale. Ok, vale. ¿Señor no me péage su susto, hombre? A ver. Gente, ¿sabéis qué es lo que tenéis que hacer para que no aparezca anuncio? Suscribiros a mi canal de Twitch. Para que no aparezca anuncio. Por ejemplo, el stream seguramente no ha visto un anuncio nunca ya, porque tengo puesto de que si es suscriptor pues no tiene anuncios. Eso es una ventajilla. Así que dadme vuestros money, dadme vuestros malditos money. Me gustó un tercer paz, la verdad, con esta gente, porque tampoco me interesa conquistar todo esto. Quiero primero ganarme a Wolfhard, así que venga. A ver Nakai, no sé cómo vamos a hacer esto gente, porque el despertar no está muy bien defendida. Eso va a empezar. El problema es el ejército. Tiene muchos morteros, pero no tiene mucho cuerpo a cuerpo. Yo creo que podemos más o menos atacar tranquilamente. Así que vamos a hacer primero una cosa. Tú te vas a ir... Ah, pues esta gente de aquí. Después streamer, que quiero ver cómo está streamer ahora. Vale, primero ve tú delante. ¿Cómo está esta ciudad? Tentina Echetti ha perdido un montón de gente, así que streamer confío en ti, no me jodas. Porque mira cómo están esta gente, eh. No me jodas. No veo aquí a nadie más, así que... Está reclutando tropas o sí. Te voy a ir acá y te voy a reclutar. La unidad de renombre, sí o sí. Y de aquí, la guardia del templo, estos dos. Me faltaría uno, que seguramente si quieres que será el carnosaurio. Si tenemos 200 puntos, así que nada. Y ahora vamos con... Nakai. Con el dólar 60 es difícil. Eh, a ver qué está diciendo por aquí. Mato el fosculo que me quedan. No le vas a hacer escabel a mí. ¿Qué has hecho desde que me había ido? Nada, muy poco, Sergi. Cuando trabaja y baja el dólar, me suscribo. Que con el dólar 60 es difícil, sí. Nada, hombre. Aquí, como siempre que pueda y listo. Pues nada, vámonos hacia despertar, gente. Batalla no muy difícil, diría yo. Porque tiene mucha... Mucho por el estilo. Demasiado por el estilo tiene aquí. Así que creo que eso va a ser nuestra gran ventaja. No, 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 no. No, no le voy a seguir. Eh... Aunque yo estoy suscribí y no me cobran. ¿What? Númenas. ¿En serio? ¿Yo creo que no estás suscrito ya, chabón? Además está suscrito a mi canal de Youtube, que eso es distinto, pero al de Twitch no, al de Twitch están dos personas y se cuales son, uno es streamer, lógicamente, que está por aquí streamer, y otro sería, lo diré, uno del Conker of Blade, que ahora mismo no me acuerdo como se llama, Nibiru, joder que se me había ido la valla, Nibiru sería el otro, lo que pasa es que no se, no creo que pueda ver los suscriptores, si tengo dos de 15 ahí está, y son esos dos, pero ahora mismo creo que no puedo ver los suscriptores que tengo, por cierto ya que estoy aquí, que he minimizado, si seis usuarios de Twitch Prime, hay un cofre ahora de regalos de la comunidad, que ahora mismo, si no utilizáis cosas, si tenéis Twitch Prime y no utilizáis las cosas que os da Twitch, pues podéis darme a mi esas cosas, y que día es el final, el 31 de octubre, así que este fin de semana, seguramente regale todo lo que me han dado, porque creo que han sido un par de personas, o tres, los que me han dado cosillas de Prime, y los que estéis por aquí, pues si jugáis al LoL, o yo que sé, cosas de esas, pues seguramente los de, este fin de semana, el domingo solamente, de todos los regalos del cofre, de regalos de la comunidad, porque el 31 se acaba. Bueno, no vaya. Que por cierto, ahora vuelvo, no torno a nada, tengo que quitarme unos líquidos, jeje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué hay aquí? Ah no, voy a echar de mierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿La puerta está de hecho ya aún? No No queda nada No basta Y el Terosolio por supuesto Pregunta.. ¿Por qué coño me estoy subiendo? Esto por aquí... ¿Qué está pasando ahí? La caída también para delante... Mucho por ahí... ¿Qué está pasando ahí? por lo menos aquí estoy mojando con todo ah 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bueno, un carajo vivío No puedo Joder, no puedo lanzar esto bien. No hay mismo. Joder, no puedo lanzar esto bien. Joder, no puedo lanzar esto bien. Joder, no puedo lanzar esto bien. Esto por aquí... Parece que hice crockart, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno el caso es que ya estamos recuperando territorios que no ha conquistado la expedición de wolfhart y nada si steamer ya revienta a este tío en el siguiente directo yo creo que la campaña va a ir ya sobre ruedas así que nada más espero que os haya gustado no sólo este episodio de la campaña de nakai sino también el directo entero tanto unidad versus unidad como como he dicho la campaña de nakai ya nos veremos ya gente pues el miércoles con otra de unidad versus unidad y seguramente ya sea el sábado no creo que sea el viernes pero bueno por si acaso también puede ser viernes ya están atentos pero bueno el sábado ya nos veremos ya con la campaña de nakai así que nada mucho por verme espero gustado y nos vemos la próxima venga hasta luego gracias